La mayoría de nosotros conocemos estas criaturas como temidas cazadoras, asesinas maritales y como extraordinarios maestros del disfraz. Si nos encontráramos cara a cara con estas hermosas criaturas, podríamos confundirlas con un extraño ser alienígena, capaz de provocar pesadillas y ser protagonista de películas de terror. Aunque parezca difícil de creer, esta extraña criatura, si es de este planeta, es un insecto descrito por primera vez en el siglo XVIII por el naturalista Linneo. El nombre mantis religiosa, de procedencia cristiana, tiene origen griego, mantis, que significa profeta, ya que su postura de reposo y previa a una emboscada recuerda a una persona orando. Estas oradoras han ido cambiando de clasificación a través del tiempo. Originalmente hacían parte del orden ortóptera, donde se encuentran actualmente grillos y saltamontes. Pero estudios recientes han determinado que las mantis son un orden completo, el orden mantodea, que junto con los órdenes blatodea de cucarachas e isóptera de termitas, conforman el superorden de los dictióptera. Este grupo de insectos tiene una distribución global, exceptuando las regiones árticas, las podemos encontrar desde desiertos en Australia hasta selvas húmedas en América. Pero su principal nicho de mayor diversificación en especies se ubica en la región neotropical, siendo más afines a climas cálidos. Esto demuestra que en los climas cálidos hay una mayor diversificación morfológica y específica. Estos insectos son grandes cazadores y han evolucionado para convertir sus patas anteriores en letales armas llamadas patas raptoriales, las cuales son tan letales como únicas para su función depredadora, ya que son inútiles para caminar o desempeñar otra tarea distinta. La adaptación evolutiva que podemos llevar a tal punto que podemos observar que al interior de la tibia y el fémur ha generado espinas o púas para atrapar y tener una mejor captura de sus presas. A esta evolución le podemos sumar como arma letal y característica que los destaca la velocidad. La velocidad de reacción en estos insectos es tan precisa y capaz de reaccionar en una fracción de segundo cuando está emboscando a una presa. Lo que los hace cazadores casi perfectos. ¿Pero qué faltaba? No contentos, la evolución vuelve a jugar un papel importante. Estudios realizados por Julio Rivera, ecólogo de la Universidad de Toronto en el año 2011, demuestran con evidencia que existe un camuflaje progresivo a nivel de la especie, cada vez especializándose más en parecerse a su ambiente, en este caso en líquenas, con evidencia de especies de mantis que llegan a parecerse tanto a su entorno y pueden ser imperceptibles para el ojo poco entrenado. Estas son características generales que nos demuestran que son cazadores innatos, animales hermosos y complejos, que tal vez esto fue lo que vieron las civilizaciones antiguas en estos insectos, ya que hay evidencia de honores otorgados por los egipcios a estas criaturas, como seres especiales o sagrados, los cuales han sido momificados como emperadores. En este caso, se han encontrado momias de mantis en la tumba de Ramsés II, que datan de hace 3.300 años aproximadamente. Si todo fuera perfecto, ¿qué aburrida sería la vida? ¿Pero qué tienen las mantis? Un secreto oscuro y descarado, secreto no porque nadie lo conozca, sino porque no hay una explicación concreta a este fenómeno, el canibalismo. Este consiste en que la hembra se come al macho durante o después de la cópula. Aquí podemos observar cómo una mantis se alimenta del macho después de haber copulado con él. Y en este caso, podemos ver cómo un macho copula a una hembra incluso cuando ya la hembra ha comido su cabeza. Esto se debe a que los insectos tienen la facilidad de vivir un tiempo sin cabeza. Una explicación a este posible fenómeno es que, En especies, donde la densidad de población es baja, encontrar pareja es difícil, y por su extrema afinidad al camuflaje, generan paredes invisibles de las cuales no pueden salir. En el caso de las hembras, esto implica que hay una oferta única de comida como en el caso de la mantis orquídea, la cual sería muy evidente si sale de su flor y podría ser depredada. Investigadores han descubierto que las especies de mantis en ecosistemas, como el anterior descrito, existe el caniolis, y las hembras producen feromonas para ser encontradas. Lo interesante es que se descubrió que estas feromonas no solo comunican ubicación, sino que también la disposición de la hembra, dependiendo de que tan bien alimentada esté. Si la hembra lleva mucho tiempo sin haber comido, emitirá una feromona con esta información. Al igual, emitirá una feromona expresando que lleva una buena alimentación. Lo cual predispone al macho en convertirse a una posible pareja o una posible víctima, con efectividad en dejar descendencia, ya que las mantis poseen la capacidad de ser fecundadas por varios machos y seleccionar el material genético con el que desean fecundar sus huevos. Con lo anterior, podemos decir que el canibalismo durante el coito en estos insectos es una estrategia altruista que aumenta la posibilidad de una descendencia. Han sido reconocidos por el hombre como criaturas complejas extrañas e inspiradoras. Depredadores especializados que pueden llevar características al extremo y ser tan interesantes en todos los ambientes de estudio, desde el comportamiento hasta su evolución, sin dejar de lado el mundo de las moléculas. Ejercicio de percepción Encuentra las tres mantis ¿Qué es lo que más sobre la creación del alquidoto sería elto en el León del Servicio de las Tex?